Bienvenidos al sorteo 61-22, estamos en Cafeterito Noche y para hoy viernes 8 de abril nos acompañan los delegados de apostar y lotería del Risaralda. En funcionamiento las baloteras, compra tu Raspai listo en todos los puntos a apostar, su suerte y facilísimo Raspai gana premios al instante. Son más de 34 mil millones en premios. Ganador esta noche de Cafeterito Noche, vamos con el resultado que es el número 1-0-3-8. Verifiquemos juntos, el número ganador corresponde al 1-0-3-8-10-38, número ganador delegado, eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias a todos, felicidades, hoy el saludo es para los apostadores en Córdoba y recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar.